Bueno, ¿qué noticias nos tienes por allí? ¿Hay alguna novedad en el frente? No, novedad en el frente, no particularmente monitoreando los TPS porque la demora, la demora de los permisos de trabajo, esperando a ver si hay alguna decisión de inmigración de extenderlos automáticamente, pero nada. La noticia que dimos de los permisos de trabajo que los van a dar por dos años, algunas categorías, eso ya está vigente. Pero bueno, como dijimos la semana pasada, lo que nos interesa es que nos den el permiso de trabajo para que la gente pueda trabajar. Sí, es increíble, ¿no? Esto sigue extendiéndose y mientras tanto la gente, incluso con el riesgo, como lo decíamos la semana pasada, Maratina, con el riesgo de perder sus trabajos y perder su trabajo porque pierdes otras cosas también, ¿no? Claro, no, no, no puedes renovar la licencia de conducir, o sea, son muchas cosas, pero sobre todo el pan para mantener tu familia, y bueno, imagínate, es realmente preocupante. Yo no sé por qué, repito, yo no sé qué le pasa al secretario Mayorga, que cuando hay una cuestión así de un problema serio, ellos siempre pues toman atención, por ejemplo, con DACA, con los muchachos que tenían un permiso de trabajo X y se los extendieron a dos años, o sea, siempre toman cartas en el asunto, ¿no?, para resolver el problema, pero no sé qué ha pasado realmente, no lo sé. Eso depende directamente de la Oficina de Seguridad Nacional. Claro, claro, pero siempre ellos ven, pues, EILA, que es la Asociación de Abogados de Migración que están en Washington, siempre ellos, el problema con tal grupo, el problema con las mujeres asiladas de Honduras, entonces ellos oyen y entonces toman cartas en el asunto, como te digo, entonces yo sé que están oyendo porque se han hecho las denuncias de los permisos de trabajo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nada, como tú decías la semana pasada, Maratrina, toca esperar, no hay, digamos, que otra cosa que hacer, sino esperar y aguantarse, pues, a ver qué se puede hacer, porque, claro, el tema está en que mucha gente se encuentra como en ese proceso de, bueno, de angustia, Maratrina es inevitable. Y la otra cosa que, pues, que es como chiste, es los TPS que los están aprobando, ya están llegando varias aprobaciones así como que seguidas. ¿Ah, sí? Claro, lo están aprobando hasta septiembre 9 del 2022. Sí. Entonces, bueno, si me lo aprueban en junio, lo que tengo son dos meses, entonces, claro, ellos hacen un anuncio verbal de que se extiende automáticamente por 180 días, pero, de todas maneras, tienes que volver a pagar para volver a renovar el permiso. Entonces, imagínate. Sí. Bueno, voy con algunas preguntas que ya comienzan a tus amigos a hacer. Aquí está la invitada, Maratrina Burgos, especialista en temas migratorios. Ahí tienen incluso su contacto, arroba Maratrina Burgos. Maratrina, te consultan por acá si me ven ese permiso de trabajo justamente otorgado por TPS. ¿Pero lo puedo pedir por asilo? Pregúntan. Sí, claro. Si tienes el asilo pending, lo puedes pedir. De hecho, mucha gente que tiene TPS, tiene el asilo pendiente, le aconsejamos que siguiera siendo el del asilo porque el del asilo es por dos años. En cambio, el del TPS va a ser hasta septiembre. Solamente en teoría. Sí. Claro, porque puede extenderse, no lo sabemos. Sí, sí, sí. Eso es. La extensión viene, sí. Así es. Con parol y la antorcha, ¿puedo sacarme la licencia de conducir? Ok, parol, el parol, la antorcha, sí, la antorcha es el recibo de algo. Ok. Ok. Entonces, sí, 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 sí puede. Yo he escuchado algo de esto, no sé qué es la antorcha, es como un... La antorcha no, la antorcha es un ticho, no tengo un recibo aquí. La antorcha es el recibo de inmigración. Uno dice, la primera antorcha, la primera antorcha es el primer recibo que tiene la antorcha de la libertad, de la estatua de libertad, dibujada atrás, o sea, tú la ves reflejada. Entonces, es la primera antorcha, la llaman así. Ok. Y la segunda antorcha normalmente es la aprobación de una petición. Entonces, la gente dice, me llegó la segunda antorcha. Ok. Eso me gusta entenderlo, pero la antorcha es porque está el papel de la estatua de libertad, que ya no está saliendo. Esos son papeles que eran verdes, que ya están, está como que terminándose el bloc. Entonces, son los últimos papeles. Sí, esa es la antorcha. Esa es la palabra. Si aún está la visa de turista vigente, ¿se puede hacer la cita para la renovación sin que afecte la primera? Bueno, sí, sí se puede hacer porque realmente la norma dice que tú puedes pedir la renovación antes de seis meses, porque cuando se va a vencer la visa seis meses. Y como la cita la están dando tan lejos, o sea, con un año, año y medio. Entonces, bueno, hay algunas embajadas, por ejemplo, Portugal, Uruguay, que las están dando rápido. Lo que yo haría es esperar o utilizar la visa al máximo, porque si te la van a negar, entonces te quitan los poquitos meses que te quedan. Entonces, pero depende de dónde la vas a hacer, porque si la vas a hacer en Bogotá, por ejemplo, la cita está para un año, un año y medio. Entonces, puedes hacerla porque igual no te van a tachar la visa porque no va a haber cita hasta dentro de un año, ¿me entiendes? Entonces, es decisión de esta persona, pero sí, la puede hacer ya. ¿Te consultan, Maratrina, el problema de los TPS solo es para los venezolanos o está ocurriendo con los países que tienen o son beneficiarios de este estatus de protección? Bueno, es solo con los venezolanos, ¿por qué? Porque Haití, Honduras, El Salvador, que ya tienen TPS, esas personas tienen años en TPS, ellos les extienden, les extienden su TPS automáticamente. Entonces, el problema serio ahorita es en Venezuela solamente porque son los primeros, pues, o sea, el primer registro, por eso solamente. Pero después se supone que vamos a agarrar como que ritmo, pues, ¿ok? ¿Por qué a algunas personas no le pueden estar aprobando el TPS? Bueno, depende, puede ser, o sea, no le están aprobando es que si se lo niegan, pues, eso tiene apelación, se lo pueden negar por doble nacionalidad, se lo pueden negar porque estaban en un tercer país, eso tiene apelación. Pero la demora puede ser también por las huellas, el FBI no aprueban hasta que no hagan el clearance, el FBI no diga, ok, está clear para aprobar. Y eso es lo que a veces se demora, ¿ok? Te preguntan, por cierto, con respecto al tema del TPS, si es que el TPS hay que renovarlo. Sí, hay que renovarlo, pero todavía no han dicho cuándo. Claro, claro. Esto lo van a anunciar más o menos mayo, junio, ¿ok? Esperemos las noticias que se van a enterar por aquí con nosotros. Sí, seguramente. Y si no, supongamos, Marietina, que no se llegue a renovar, ¿qué puede pasar con esas personas que están en el país bajo el estatus o amparados por el TPS? Bueno, si eso ocurre, que sería muy extraño el supuesto. Ok, ok. Bueno, todo el mundo, entonces, todos los que estaban en asilo vuelven a abrir sus asilos, todos los que estaban en deportación les vuelven a abrir sus deportaciones. Ok. ¿Y el que no tenía nada? El que no tenía nada se queda ilegal, entonces lo pueden poner en proceso de deportación. Eso no va a pasar. No, 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 ok. No, pero es que también es bueno de pronto saber a qué atenerse, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, wow, ok, ok. Vamos a esperar que pase. Vamos a esperar que pase. Sí, sí, para preocuparnos allí. Vamos a confiar en que sí, porque como ha ocurrido con otras nacionalidades que tú comentabas, eso ha pasado. Sí, 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 sí. ¿Con el logro de la residencia por asilo político se puede viajar a cualquier país? Sí, exceptuando el de, si por ejemplo es Venezuela, no puede ir a Venezuela o no debe. Tiene que esperar que se haga ciudadano esa persona para poder viajar a Venezuela. ¿Por qué no debe? Porque cuando regresas, el oficial sabe que fuiste a Venezuela, va a decir, bueno, entonces a ti no te estaban persiguiendo y porque yo te di el asilo, entonces el asilo es fraudulento, porque la situación se supone que todavía no ha cambiado. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Para pagar una fianza de un detenido en NICE, ¿es necesario ser residente o ciudadano? Si supieras que está muy buena esa pregunta, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque creo que la persona que no tiene estatus no puede pagar. Pero la planilla ahí lo dice o lo exige. Lo que tiene que averiguar es con la planilla y si ellos aceptan o no aceptan el pago de la persona, si no tienen papeles o si no tienen documentos. Una cosa es estar ilegal y otra cosa, a lo mejor, si esa persona tiene permiso de trabajo, a lo mejor sí puede pagar la fianza, ¿ok? Ok, ok. Interesante porque sí, tampoco se desconocía de esto. Carlos te pregunta si tengo asilo pendiente, ¿puedo hacer cambio de estatus a visa de talento o residencia EB1? No es conveniente dependiendo del estatus de la persona. El asilo no da estatus legal. El asilo no da estatus legal. Vamos a hacer la plana de Kinder. El asilo no da estatus legal. Entonces, si yo estoy solamente en asilo y quiero hacer una visa de talento, me van a negar la visa de talento porque no estoy en estatus, aunque hayas presentado el asilo en los seis meses, aunque lo hayas presentado antes del año. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero si estás en otra visa, la F1, por ejemplo, o una visa de trabajo, entonces no tendrías problema, ¿ok? Hay que sacar una cuenta importante. Ahí sí te aconsejo que consultes para que te asesoren con la parte de la legalidad, ¿ok? Te consulta en María Trina una persona que entra por frontera. ¿Puede usar su licencia de Venezuela por tres meses o no le aplica? Sí, sí le aplica. Puede usar la licencia por tres meses. No hay ningún problema. Otra consulta. A mi ex sobrina le asignaron un teléfono. Ayer se presentó y se lo dejaron. ¿Ella puede moverse dentro del mismo estado? Sí puede, dentro del mismo estado. Tiene que notificar a no sé cuántas millas. La planilla lo dice. No recuerdo cuántas millas puede. Si va a salir, tiene que notificar a inmigración, ¿ok? Eh, se puede, se sabe que se puede hacer si se tiene más de cinco años con asilo pending. Escuché, dije, sexta persona, que hay una posibilidad de demandar al estado y obtener residencia. No, tú puedes demandar al estado para que haya, para que haga una decisión, no para que te dé la residencia. Ok, si no califica para el asilo, se la niegan igual. Así haya pasado un año, así haya pasado cinco, así haya pasado diez con el asilo pendiente. No es que es un derecho adquirido, pero tenga el asilo pendiente X cantidad de años. Eso es un error, ¿ok? Que piensa mucha gente. Ahora, hay una, un recurso que se llama el writ of mandamus, que es que tú le dices al gobierno, inmigración, que actúe, o sea, que tome una decisión. Eso es ley federal. Eso lo hacen los abogados súper fancy. Yo no lo hago. Es algo, es un proceso muy costoso, ¿ok? Pero les vas a decir a inmigración que actúe y que te tome una decisión. Entonces, si lo que vas a, la decisión va a ser que te den una cita, entonces, ¿para qué te vas a gastar ese dinero? La idea es seguir esperando. No news, good news. No news, good news. That's right. Con la residencia probada, ¿hay que pedir permiso para viajar fuera de Estados Unidos? Depende. Si tienes tu residencia, que es la tarjeta, y tienes tu pasaporte vigente, no tienes que pedir ningún permiso de viaje. El permiso que se pide en la residencia o los residentes se llama re-entry permit y es para aquellas personas que van a durar mucho tiempo fuera, más de un año, porque están haciendo un posgrado, porque consideran un trabajo en Europa. Entonces, necesitas el re-entry, ¿para qué? Para no perder la residencia, poder volver a entrar acá, ¿ok? Ese es lo importante y lo tienes que sacar antes de irte, ¿ok? Ok, ¿y eso lo haces antes? Ante inmigración. Ante inmigración. Lo hace ante inmigración, sí. Ok. Mi parol solo me lo dieron por 15 días vencido, perdón, me lo dieron por 15 días vencido, ¿puedes sacar la licencia con el parol vencido? Bueno, normalmente no, normalmente no, porque ellos se ponen, bueno, porque te van a decir si está vencido el parol, 15 días o poco, ¿ok? Lo que puede intentar con el parol, si esta persona entró por la frontera y le dieron un parol, aunque ya esté vencido, puede intentar el permiso de trabajo. No estoy diciendo que se lo van a aprobar. Ok. Porque no a muchas personas que están entrando por la frontera le están dando parol. El parol es la I-94, la tarjetita blanca, eso se llama parol también. Y eso lo usan ellos para darle el parol a los que entran. Eso es discrecional, mucha gente no le dan parol, no sé por qué, ¿ok? Para solicitar permiso de trabajo, bueno, lo hablaste hace rato, pero igual te lo vuelvo a hacer, la pregunta. Para solicitar permiso de trabajo por asilo, ¿debo esperar que se venza el otorgado por el TPS? No, 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 para nada. Ese es otro permiso de trabajo aparte. Si tienes un asilo pending, no espere, presenta tu petición de permiso de trabajo de asilo, ¿ok? A ver, puedo sacar licencia, puede sacar licencia de conducir, depende del estado donde viva. Recuerden que cada estado tiene su propia ley de tránsito, bueno, es un comentario básicamente lo que hace a esta persona. ¿Por qué a algunas personas no se les ha aprobado el TPS? Bueno, la verdad es que... Sí, eso no lo sabemos, eso hay que esperar, ahí no hay una razón específica, ¿ok? Sí. No me llega el permiso de trabajo, ya puse las huellas, para que todo, debo esperar que llegue el aviso de inmigración, y además estoy con TPS. Exacto, bueno, el permiso de inmigración tiene que esperar, eso no hay... O sea, y ahí no le puedo decir más nada, sino que imagínate, paciencia, y que esperando que inmigración haga algo realmente. Sí. Alex te consulta, soy residente, quiero pedir a mi esposa que está en Venezuela, la cita de la embajada, ¿sabe usted cuánto tarda la embajada de Bogotá? Bueno, eso demora como un año y medio. La pregunta de las personas que me hacen la pregunta de los tiempos, yo les pregunto a ellos, si yo te digo un año y medio, nueve meses, o dos años, ¿no vas a pedir a tu esposa? Entonces no importa el tiempo que demore, la idea es que ella pueda reunirse contigo, entonces pídela, después te preocupas por cuánto demora, ¿ok? Claro, haz la solicitud ya. Claro, claro. Sí, haz la solicitud y bueno, ya tú verás, depende, puede tardar un año, dos años, de repente tarda menos, tú no sabes. Claro, 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 exacto. Sí, sí, sí. Aquí te consultan, si se recibe a alguien que pasa por frontera, pero esas personas se van del domicilio que dieron a otro estado, ¿puede ocasionarles problemas a quien la recibió? No, 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 porque tú no estás garantizando ni la buena conducta ni nada, solamente es como una dirección de esa persona, pero tú no te haces responsable de la conducta de esa persona, ni mucho menos, ¿ok? Claro, tú no eres garante, pues, de esa persona. Exacto, no, no, no te preocupes por eso. Si puedes ayudar a la persona, por supuesto, sí. El asilo, hay unas preguntas muy repetidas iguales para que sepan todo, que si el asilo después de cierto tiempo me garantiza la residencia, no, usted tiene que tener su entrevista y ahí le aprobarán el asilo o no. No tiene nada que ver que tenga un año, diez años, doce años esperando. Y hay una pregunta muy importante que dice, ¿qué hace un abogado en la entrevista de asilo? Bueno, siempre es importante ir acompañado a abogados en ese tipo de entrevistas, sobre todo para evitar el harassment, para evitar que el oficial sea un bully contigo, ¿ok? O sea, te trate mal, no te haga las preguntas bien. O sea, hay muchas cosas que ellos están apurados. Entonces, el abogado está allí para eso, para defenderte. Ahora, el abogado no abre la boca en tu entrevista de asilo, ¿ok? Tú contestas tu pregunta, si está metiendo la pata, el abogado no puede hacer nada ni se puede mover, ¿ok? Entonces, ahora, hay unos oficiales en la oficina de asilo, y me ha pasado que al final de la entrevista, el oficial da la palabra al abogado. Entonces, el abogado aprovecha esa oportunidad, te dan dos o tres minutos, para decir por qué tiene que darle el asilo a esta persona, ¿ok? Entonces empieza a hablar de la situación, sobre todo, por ejemplo, Venezuela, Venezuela, lo que está pasando, y tal, tal, yo pienso que a esta persona usted le debe garantizar el asilo, gracias por todo, chao. Eso es la... Pero, si puedes ir, no es obligatorio que lleves abogado, ¿ok? Exactamente, la persona puede hacer esto. Y puede ir solo a su entrevista, pues tiene que ir con intérpretes, eso sí. Bueno, no, la oficina sí no está poniendo los intérpretes, por razón del COVID. Pero, o el abogado, bueno, si le pagaste un dinero para que te preparara tu asilo, pues yo me imagino que incluye ir a la entrevista. Entonces aprovecha y vaya con el abogado, ¿ok? Ok. Con la green card aprobada, ¿se puede viajar fuera de Estados Unidos sin permiso? Ya contestamos eso, sí, sí, con el pasaporte vigente, sí, no hay problema. Bueno, yo estoy tratando de seguir aquí la línea de las preguntas, porque es que después me salto una y me dicen... No, no, van subiendo rápido, van subiendo rápido. La gente me dice, ¿no subiste? No, es 7 la mía, yo trato de hacerlas todas, pero no es fácil, ¿no? Bueno, mi visa se vence en junio, me voy en marzo, ¿debo salir antes de que se me venza los seis meses? Después no quiero tener problemas cuando vaya a reentrar. Claro, me parece sabio esa decisión. No deberías esperar hasta los seis meses justo, y bueno, lo más pronto posible, pues, pero tampoco es si te vence la visa y después te ha pasado un año. Acuérdate que las citas se están demorando, pides tu visa, te puede ser que te pregunten que por qué pasó tanto tiempo ya, pues, entonces puedes tener el problema. Ya va, la I-94, la persona que tiene Goyo, que tiene el asilo aprobado, dijo, tienes que esperar un año con el asilo aprobado. Después del año, presentas la residencia, la I-485, el ajuste de estatus, ¿ok? Ese es el proceso. Y la otra persona que dice que no sabe cómo consigue la I-94, la I-94 se consigue electrónicamente, es muy fácil. Entonces, pones, por ejemplo, en la plataforma de búsqueda, pones I-94, te sale la página oficial, es la primera que te sale de la I-94, official website. Sale y dice, quiero mi I-94, te pregunta apellidos, nombres, fecha de nacimiento y tal. Si no te sale la primera, entonces empiezas a hacer juegos, pones los dos nombres, los dos apellidos, después pones un solo nombre, un solo apellido, después pones, o sea, lo que no cambia es obviamente la fecha de nacimiento. Y, ojo con el pasaporte. Si tienes el pasaporte en un pasaporte vigente y la visa la tienes en otro pasaporte vencido, entonces usa el pasaporte que está en la visa o usa el otro. Entonces, tienes que estar y te va a aparecer. Vas combinando, buscando la opción. Al final... Siempre aparece. Siempre aparece. Sí, sí, sí. Preguntan por aquí, acabo de entrar por frontera desde Chile. ¿Cuál es el siguiente paso que debo hacer? ¿Qué me recomiendas? Bueno, se supone que si entraste por frontera y te entregaste, te dieron un proceso, te dieron un papel, te dieron una cita para presentarte en ICE cada cierto tiempo, y desde tu fecha de entrada tienes, la única opción que tienes es presentar asilo. Tienes el problema que si venías de Chile, dependiendo de tu estatus migratorio en Chile, si tenías residencia permanente, si tenías muchos años allá, o si fue solo de paso. Entonces, es lo importante de ver qué es lo que puedes hacer. Pero ahí, las personas que vienen de un tercer país, serio, casi todos, el asilo los refieren a corte. Bueno, van a corte directamente porque entraron a la frontera, pero es muy puesta arriba la aprobación porque estuvieron viviendo en otro país que no era Venezuela. Fui a la cita de huellas para la residencia. ¿Qué sigue ahora? Es por solicitud que realizó mi hija para un cambio de estatus. Pues nada, ahora que tienes la cita de huellas, viene el permiso de trabajo, para que lo tengas, y después, normalmente en peticiones de hijos a padres, no hay entrevista. A veces hay entrevista, no pasa nada, tiene que ir tu hija y baja la entrevista de ajuste. Pero eso es lo que viene después de las huellas, el permiso de trabajo, y después viene la residencia o la entrevista para la residencia. ¿De llegar a aprobarse la renovación del TPS, ¿se tiene que pagar de nuevo por el permiso de trabajo? Sí, tienes que pagar de nuevo por el permiso de trabajo y los 50 dólares de la renovación y volver a llenar la planilla. Eso se llama proceso de re-registración. ¿Como menor de edad con TPS, también puedo sacar licencia? Bueno, no, menor de edad no. O sea, menor de edad no puede manejar. Bueno, me imagino que debe ser menor de 18, porque acuérdate que puede sacarlo desde los 16 años. Bueno, pues ese es el Learner's Permit. El Learner's Permit que lo puede sacar, sí, lo puede sacar, pero tiene que manejar con un adulto al lado que tenga licencia. Porque se supone que es para aprender a manejar. Sí puede, no creo que tenga ningún problema, ¿ok? Si tengo así lo pendiente, visa de turismo aún vigente, ¿puedo optar por la visa EB2? No, no tiene nada que ver que tenga la visa de turista vigente. Si está en estatus legal en Estados Unidos, debería, porque la EB2 se demora un tiempo, se demora un año, dos años, entonces tiene que mantener ese estatus legal. O sea, si se vencen los seis meses, ya no estás en estatus. Entonces pierdes el proceso de la EB2, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso, ¿ok? ¿Se puede salir del país siendo residente y estar procesando una solicitud de ciudadanía? Sí, claro, se puede salir, no mucho tiempo, por si acaso te llega la cita de ciudadanía, mucho cuidado, entonces sale y entra, y cuando tengas la entrevista, el oficial te va a preguntar si después que usted aplicó, viajó. Entonces tienes que decir, sí, viajé, cuántos días y a dónde fuiste, que lo lleves anotadito allí, ¿ok? Sergio, pero dice, por favor, pregúntale, ¿qué opciones tiene una persona que tiene más de cinco años esperando por entrevista de asilo? Nada, nada. Si quiere ir al congresista para que le apure la entrevista. Mire, yo soy de la teoría que las entrevistas, o sea, cuando toca inmigración, se devuelven contra de uno. De verdad se los digo, porque yo no sé si es que el oficial se molesta, o como diciendo, ah, bueno, este está apurado por la entrevista. Si no tienes un caso de asilo bueno, relativamente débil, entonces, ah, bueno, ahora vamos a fregar a este. De verdad que lo pienso. Entonces, deje quieto. Mira, tienes permiso de trabajo. Lo único problema, incluso puedes viajar. La gente de asilo puede sacarse un parol. Sí. Si quieres viajar. Lo que pasa es que hay que justificar. Nosotros hemos obtenido un parol por trabajo. La persona tiene que viajar, entonces le dan una carta a la empresa. Claro, recuerda que no puedes viajar al país de donde salir. Exactamente. Está totalmente correcto. Entonces, la idea es que, pues, eso lo puedes hacer. Entonces, yo sé que la frustración de no poder salir del país, y, bueno, de estar aquí encerrado toda la vida, pues, como si el planeta fuera solo Estados Unidos, pues, entonces, como que frustrante. Pero, no, espere. Yo no haría nada. Yo no tocaría nada. Yo dejaría eso así, tranquilito. ¿Ok? No news, good news. Exactamente. Mi caso de asilo me lo hizo un paralegal. Coloqué huellas, pero no hice historia cuando ingresé el asilo llamado defensivo, según me explica este paralegal. No hace pregunta, pero no sé si es que tiene algún inconveniente al respecto. Ok, el asilo afirmativo es el que tú haces cuando entras con visa y al año presentas el asilo. Haces un asilo afirmativo. No es que tengas que hacer una historia. En la plaquilla te preguntan por qué usted está siendo perseguido. Entonces, tienes que escribir ahí. Hay un cuadrito donde tú pones todo. No tienes que hacer un informe obligatoriamente, pero sí explicar bien. Claro. Una descripción de la razón. Ahora, esta persona dice que es un asilo defensivo. El asilo defensivo es en corte. Ok. En la corte con el juez de inmigración. Y esos asilos defensivos son los que están haciendo, los que están entrando por la frontera, porque ellos no van a inmigración a defender su asilo. Van a ir a corte a defender su asilo. Ok. Entonces, ese es el proceso como funciona. Ok. ¿Al entrar por frontera se debe pagar una fianza para poder salir? Bueno, depende, porque si estás detenido y tienes mucho tiempo detenido, entonces tienes que hablar tú o los familiares. No necesita abogado para eso. Hablar con el oficial de deportación. Y decirle, bueno, o sea, él no es un peligro para el país. ¿Por qué no le has dado fianza? Entonces, la decisión discrecional del oficial de deportación de decirle, ok, vamos a darle fianza. O lo deja allí hasta que tenga la fecha de corte. Ok. Tengo un niño que es autista. Hay una ley que lo proteja en Estados Unidos. Yo me imagino que está pensando en pedir algún tipo de visa para el pequeño. No creo. Bueno, no hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Si están aquí, por ejemplo, con extensiones de visa de turista, inmigración de las extensiones, si es por un tratamiento médico, sí. Pero para quedarse a vivir aquí, porque mi hijo es autista, no. No existe ningún tipo de beneficio con eso. Exacto. Realmente. Bueno, Maratina, vamos a ir concluyendo. Voy a hacer tres preguntas más y me voy para el final, 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 para ver qué preguntas tenemos por aquí. Si a uno le aprueban una visa de inmigrante, una visa, ¿te cancelan cualquier otra visa de turista? Sí, de inmigrante, la visa de residencia. Entonces, ya no necesitan la visa de turista y te la cancelan en la entrevista de la embajada donde estés, te la cancelan. Si es aquí dentro de Estados Unidos, no te la cancelan, pero igual ya no la tienes que usar, porque ya eres residente, ¿ok? Coloqué las huellas del TPS el día 10 y hace dos días me mandaron a colocar huellas por asilo. ¿Debo colocarlas otra vez? Por supuesto que sí. Tiene que ir. Porque a veces mandan una carta diciendo que pudieron usar sus huellas anteriores o tal, pero si no te mandaron esa carta, vaya a tomarse las huellas que le mandaron el asilo. Las veces que se la pidan. Esos expedientes están en otro lado. Esos expedientes están separados. Uno está en un lado, otro está en otro, ¿ok? Ok. Yo entré con residencia por pedido de mi hijastro que nació en Venezuela. Mi esposa fue a Bogotá. Le pidieron un perdón por estar ocho años ilegal aquí. ¿Qué tiempo tardan para aprobarlo? Bueno, el tema no. El perdón se demora como un año, año y medio, sí. Ok, ok. Eso se demora. Así tienen que hacer la planilla y 601 y entonces la decisión la toma inmigración, sí. Ok, entonces, ajá, bueno, para que, a ver, no, no, era para decirles que los que se quedaron con las preguntas, que son muchas, envíenmelas, por favor. Yo se las respondo en el transcurso del día, entre hoy y mañana, las preguntas que tengan, ¿ok? Bueno, no, no, muy bien, gracias, Maratina. Como siempre, para mayores detalles, arroba mariatinaburgos en su cuenta de Instagram. Procura responder ella, siempre por allí. Pueden llamar, hacer la cita directa a través de 305-468-0044 si estás aquí en Estados Unidos. Entonces, incluso, si estás en Venezuela, también puedes llamarlo como una llamada local. El número telefónico de Maratina, de la oficina de Maratina desde Venezuela, como teléfono directo, o sea, no tienes que pagarle, digamos, llamada internacional. Es el 58 o más 58-212-771-3040. Maratina Burgos. Gracias, Maratina. Gracias, Sergio. Por responder cada una de las interrogantes. Yo sé que, bueno, son muchas. Sí, a veces también me preguntan y yo digo, mira, consulta con un abogado. Porque, no, es que al final, tú sabes que es verdad, uno ha aprendido mucho. Claro, tiene un curso intensivo. Casi. Uno ha aprendido mucho, pero yo no sé responder, porque de pronto me equivoco. Sabes, de pronto hay cosas que yo creo que son y no son. Claro. Y uno no es. Para eso están los especialistas del tema. Claro que sí. Sería un placer, como siempre. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias, Maratina. Fuerte abrazo. Bye. Chao a todos. Bye, bye.